Vamos a conversar sobre otro tema, no muy agradable, pero que también hay que hablarlo, y se trata de la capacidad de República Dominicana para combatir la corrupción. Esto a propósito del llamado índice de capacidad para combatir la corrupción, cuyos resultados se dieron a conocer en el día de ayer. Ojo, es importante resaltar que este índice se mide en toda América Latina. O sea, no es un país en específico y es una institución que no tiene vínculo con República Dominicana. Me explico, o sea, esto no es un trabajo que alguien manda a hacer. Esto es una institución que se dedica a hacer esto para América Latina. Lo vamos a conversar junto a Francisco Guillén Blandino, nuestro habitué. Francisco, la lucha para combatir la corrupción en América Latina experimentó una nueva ola de retrasos el año pasado con la pandemia global del coronavirus, que paralizó gran parte de los sistemas judiciales alrededor del mundo. Según se desprende del llamado índice CCC, capacidad a combatir corrupción, presentado en Londres el día de ayer lunes, la America Society, o Council of the Americas, y riesgos, control de riesgos, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, lanzaron por tercer año consecutivo este ranking de capacidad para combatir la corrupción a fin de evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción. En un comunicado que se difundió en el día de ayer, el vicepresidente de la política de la citada institución, Brian Winger, destacó que este ranking revela que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios hoy, en el 2021, que nunca. América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia, dice él, y señaló que los gobiernos, bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos perniciosos de la corrupción pues se multiplican en este ambiente. La clasificación cubre a 15 países de América Latina, que representan casi el 95% del Producto Interno Bruto de la región, y los evalúa y clasifica según la eficiencia con la que pueden luchar contra la corrupción, con lo que aquellos con mayor puntuación se consideran más propensos a ver actores corruptos, procesados y castigados. Entre los hallazgos de este año figuran Uruguay, que es el país con la puntuación más alta, un 7.80 de 10, le sigue Chile con un 6.51, Costa Rica con un 6.45, Ecuador, perdón, Perú con un 5.66, Argentina con un 5.16, Brasil con un 5.07, Colombia con un 4.81, Ecuador con un 4.77, Panamá con un 4.55, y República Dominicana con un 4.38%. Le sigue, perdón, de índice. Le sigue México, Paraguay, Guatemala, Bolivia y en último lugar, Venezuela. Brasil cae al sexto lugar, México cae también, mientras que la República Dominicana fue uno de los países que, en relación al año anterior, mejoró del puesto 13 al puesto 10, al dar avances significativos en la categoría de capacidad legal, que es reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader, según explica el documento. ¿Qué usted opina, mi estimado? ¿Hemos mejorado en el tema de la corrupción, a pesar de que no hay todavía un solo juicio de fondo, con un preso o presa concluyente de un proceso? Efectivamente, Miralba, este índice de capacidad para combatir la corrupción no solamente evalúa el desempeño o la eficacia de los mecanismos utilizados para combatir la corrupción en todos estos 15 países que fueron evaluados en América Latina, evalúa la capacidad que existe. Evidentemente, hay una mejoría en los puntajes o una reducción en los puntajes según el desempeño de las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción en cada uno de estos países. Y en el caso nuestro, en el caso de República Dominicana, fue tomado en cuenta el hecho de que entre el 2020 y el 2021 se produjeron arrestos, allanamientos e inicio de procesos penales en contra de antiguos funcionarios y actuales funcionarios más recientemente que no está eso contenido en ese índice. Pero ahí viene el otro tema y quizás me voy a adelantar un poco aquí. Tenemos procesos iniciados, pero procesos iniciados sin resultados conclusivos no valen de nada. Entonces habrá que ver en las próximas evaluaciones si lo que se inició en el 2020 o en el 2021 tendrá alguna conclusión jurídicamente satisfactoria, no para complacer a la gente, a la sociedad, a los partidos políticos, ni al Ministerio Público, ni a los abogados de la defensa, para complacer a la justicia, ¿verdad? Una justicia que tiene que llegar de manera oportuna, una justicia imparcial, objetiva y ciega. Entonces habrá que ver si estos procesos que fueron iniciados tendrán una conclusión que permita que las demás o subsiguientes evaluaciones que se haga sobre el país sean tan satisfactorias como estas. Pero hay datos muy importantes, muy buenos. La República Dominicana de hecho fue el país que más aumentó su puntuación y de hecho avanzó dos escalones por encima de los demás países de América Latina con relación a su posición del año pasado, del año 2020, gracias a la evaluación que se hizo sobre tres categorías. ¿Cuáles son estas? La capacidad legal, la democracia y las instituciones políticas y la sociedad civil y los medios de comunicación. Esto es fundamental. Entonces, en lo que tiene que ver con la capacidad legal, distintas variables influyeron en que la República Dominicana obtuviera un puntaje mucho mejor que el año anterior, tales como la independencia y la eficiencia judicial. Esto no es algo del presidente Luis Abinader, ni es algo del presidente Danilo Medina, ni fue algo del presidente Leónel Fernández. La independencia y eficiencia judicial es un proceso que se viene construyendo muy lentamente a base de sangre y sudor por todos los actores institucionales y políticos de la República Dominicana. Si la justicia dominicana está bien, es gracias a todos. Si la justicia dominicana está mal, es debido a todos o a causa de todos, porque la justicia no se construye de un año para el otro, ni se construye en dos días. Entonces, esa independencia y eficiencia judicial hay que verla de manera integral a lo largo del tiempo. La independencia de los organismos anticorrupción, ya ahí no estamos hablando de la justicia, tampoco estamos hablando del Ministerio Público. Nosotros tenemos oficinas como la que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, que es la Oficina de Integridad y Ética Gubernamental. Tenemos otras como la Cámara de Cuentas, que es el control ex post que se ejerce para ver cómo fue el manejo de las instituciones públicas. Tenemos la Contraloría General de la República para ver y supervisar y fiscalizar el uso de los fondos públicos a priori, a diferencia de la Cámara de Cuentas, que es luego de que estos fondos son utilizados. Luego tenemos acceso a la información pública y transparencia general del gobierno. Este es uno de los aspectos o de las variables donde mejor puntuación sacamos. Y hay que destacar que este acceso a la información pública y transparencia general del gobierno tiene mucho que ver con el entramado legal que se viene construyendo desde el año 1996. Con la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2000 y su reglamento, con la Ley de Contrataciones Públicas, con la Ley de Control del Gasto Público, con la Ley de Tesorería, con la Ley de Contraloría. Es así. Mira, qué bueno que lo señalas, porque es importante hacer justicia y hacer memoria. La corrupción necesita, para ser combatida, de una estructura jurídica que le dé al Estado y al Poder Judicial los elementos y los instrumentos necesarios para poder perseguirla. Para ejercer su papel. Exactamente. Correcto. Entonces, viene un tema donde nosotros nos quedamos por debajo de la media regional, que es lo que tiene que ver con la independencia y los recursos asignados a la Fiscalía General y a las agencias de investigación. Esto es aquí, al Ministerio Público. Y hemos venido abogando desde hace años por que se le den los recursos suficientes tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial para poder desempeñar sus labores, poder ampliar la capacidad de respuesta, mejorar la calidad del servicio. Y esto tiene mucho que ver con el presupuesto anual de cada año. Tenemos que seguir abogando para que los recursos económicos que se le dan a estas instituciones sean al menos los que establece la ley, que no es como ha venido ocurriendo. Luego hay el nivel de cooperación internacional en materia de orden público y otras variables adicionales. Hay dos categorías más que son sumamente relevantes, como la democracia e instituciones políticas. En la democracia e instituciones políticas se analiza la calidad de la legislación para la financiación de campañas. Este es el aspecto donde estamos más críticos. El aspecto donde peor quedamos fue en el tema que tiene que ver con la financiación de las campañas políticas. Pero eso es un estudio que refleja la realidad porque de repente todos sabemos que quizás ese es el punto más débil de todos, pero no tenemos las pruebas. Porque a lo mejor todos se presentan en la Junta Central Electoral de forma correcta y resulta que si nos vamos a fijar en ese índice estamos muy bien, pero si es un supuesto todos suponemos que estamos fatal. Debemos de fortalecer, Pinky, sin lugar a dudas la fiscalización y supervisión y el control sobre los gastos de campaña. Y para muestras hemos visto como personas que no han estado vinculadas nunca a la política salieron como personas muy votadas en ciertas circunscripciones como yo lo dije hace... Pues sí. ...a base de papeletas. Entonces... Pero ojo, no se supone que tenemos una ley de partidos casi nuevecita y que debió tener o que por alguna razón no tiene eso contemplado. Yo creo que dentro de la ley de partidos el tema financiamiento de campaña fue como que... ¿Es eso así? Mira, mira, Alba, hay que ser justos con la verdad. Es una ley muy nueva que se empezó a implementar tanto la 3318 como la 1519 ya al filo de un proceso electoral. El presidente de la Junta Central Electoral recién designado, bueno, no tan recién designado, el doctor Román Jaques Leranzo, tan pronto asumió la presidencia junto con los demás miembros del Pleno de la Junta, hizo mucho énfasis en la creación y el fortalecimiento del Departamento de Fiscalización de Partidos Políticos para el tema del financiamiento tanto público como privado. Entonces yo creo que deberíamos en ese sentido darle un voto de confianza al nuevo Pleno de la Junta y esperar que en un próximo proceso electoral y de igual manera al finalizar cada año calendario, pues ellos puedan agotar efectivamente ese proceso y esperemos que esto pueda reflejarse en esos índices que evalúan al país hacia afuera. Hay un tema importante a señalar, a veces queremos desdenar algunos procesos porque no nos gustan sus actores, pero fue muy bien valorada la calidad general de la democracia en la República Dominicana y esto tuvo mucho que ver con el cambio de gobierno del año pasado, de un partido a otro, que ocurrió sin mayor trauma, aunque digamos que por debajo de la mesa hayan sucedido no sé cuántas cosas, hayan podido tratar de realizarse maniobras de una parte u de otra, pues esa transición pacífica de un gobierno del PLD luego de 16 años a un gobierno del PRM que era el principal partido de oposición, pues fue valorado muy positivamente por este estudio, aumentando la valoración y la puntuación positiva de la República Dominicana en cuanto a la calidad de su democracia. Debemos recordar que recientemente se han producido procesos muy accidentados en América Latina, que gracias a Dios no han impactado directamente en nuestro país, pero tenemos que, cuando vemos al vecino con una situación, dicen que hay que poner la barba en remoto. La barba, sí. Entonces, es importante reconocer y aplaudir la forma cívica, responsable e institucional en la que un partido salió y el otro partido entró luego de las elecciones del año pasado. Esto fue valorado positivamente por el estudio. Por último, y esto nos concierne bastante a todos nosotros, la tercera categoría tiene que ver con la sociedad civil y los medios de comunicación. Uno de los aspectos que superó por mucho a la medida regional fue las comunicaciones digitales y las redes sociales como mecanismos de control social sobre el tema de la corrupción, sobre las denuncias públicas y sobre el tema. Eso sale en el mismo estudio. Eso sale en el mismo estudio. Es una de las variables dentro de la categoría sociedad civil y medios de comunicación. De hecho, me detengo un poco para contarles las cuatro variables que se analizan en esta categoría son movilización de la sociedad civil contra la corrupción. Aquí, a pesar de mucha plaza de la bandera, los resultados no fueron los esperados. Mejora en la educación ciudadana con respecto a la transparencia y la ética gubernamental. Número tres, la calidad de la prensa y del periodismo de investigación. Estuvimos por debajo de la media regional, pero bastante bien puntuados. Y luego, como dije, la comunicación digital y las redes sociales.